Es un proyecto donde se invita a instituciones educativas, tanto públicas como privadas, a participar en una serie de exámenes durante diversas fechas, donde se evalúan ciertas áreas de matemática, cada una de ellas. La metodología de evaluación ha sido un examen cada mes, en el mes se evalúan ciertas áreas y durante los fines de semana se ha dado una serie de tutorías. Es muy bonito el programa y la oportunidad que la universidad ha dado a cada una de las instituciones, ha tomado en cuenta tanto las instituciones privadas como públicas y eso es algo que en lo personal me agrada mucho. Los contenidos o la temática también es muy interesante porque algunos contenidos son muy básicos para ellos, pero hay otros que requieren de una preparación adicional, tanto el acompañamiento que nosotros les tenemos que dar a ellos o el esfuerzo autodidacta que ellos tienen que realizar. Es algo que me llamó mucho la atención de cómo llevan la dinámica, es que hay una prueba individual y hay una prueba grupal. En la individual ellos se miden, así solos, qué pueden hacer y se ve diferenciada en sus notas. Pero la que más me llama la atención es la grupal, porque pueden exponer sus ideas y llegan a un solo consenso. Esto permite que el estudiantado se dé a conocer su aprendizaje que está adquiriendo en su centro de estudio y también permite que desarrolle ciertas habilidades que antes no lo había desarrollado. Yo sí le he dicho disfruten este tipo de experiencia y en ese aspecto agradezco a la Universidad Gerardo Barrios. Nosotros venimos de la ciudad de Chilanga, este tipo de eventos no llegaban hasta allá, pues no nos dábamos cuenta. Los estudiantes están emocionados. Mi nombre es Carlos Jonathan Rodríguez Choto, vengo de la institución, el Instituto Nacional Rosa Olvenina Cañas de Flores de Chilanga. Bueno, aprender, ponerme a prueba con cosas que realmente, ejercicios que intimidan a simple vista, pero ver que somos capaces de hacerlos, eso me ha ayudado bastante. También me ha ayudado con la PAES, puesto que ya me siento más capaz para la PAES, que ya la tengo bastante pronto. Entonces, bueno, yo agradezco sinceramente esta iniciativa de la Gerardo Barrios. Los compañeros con los que no me llevaba también, verdad, no éramos enemigos ni nada, pero o sea, nos hemos conocido, nos hemos entendido mejor. Y bueno, he aprendido a trabajar en equipo. He podido profundizarme más en lo que es mi pasión, porque los números a mí me encantan mucho desde que estaba pequeña. Creo que es una de las materias que mejor sé entenderles. Todos los temas me han ayudado a comprender, aprender a analizar mejor, porque casi siempre soy el tipo de persona de que se memoriza todo, pero no es muy bueno analizando. Entonces, creo que eso es algo que me va a ayudar mucho. Pero pido, en este caso, a la universidad de que este año se hizo la prueba, realmente de este tipo de campeonatos, y que se tomen en cuenta que sigan desarrollando. Así se mide uno como instituciones, a qué nivel anda. Porque acá se evalúa de una manera no tradicional, una forma de evaluación por competencias, los ejercicios que se les colocan a los estudiantes es basado en la resolución de problemas. completamente apegadas a la realidad. Ejercicios que llevan un grado de exigencia mucho mayor a los normales.